A través de una reunión promovida por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Nariño, se evaluó junto a representantes de los municipios del departamento el avance en la identificación de iniciativas que deben ser incluidas en un plan de desarrollo para el agrocolombiano. Hoy fue muy productivo el trabajo, estuvieron de los 64 alcaldes, 54 representaciones de municipios, se solicitó que inmediatamente organicen su ruta, el señor alcalde tiene que convocar consejo a los diferentes gremios de cada municipio, levantar un acta y activar el CMDR si ya lo tiene conformado y si no está conformado pues hacer el procedimiento normal con el conducto regular que es presidido por el señor alcalde, conformar su Comité Municipal de Desarrollo Rural y cargar en la plataforma en la página web de www.minagricultura.gov.co La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, Nubia Tatamués, se mostró satisfecha de que algunas administraciones ya hayan cumplido con este procedimiento. Miramos hoy en el registro que 20 municipios de los 64 del departamento de Neriño ya hicieron la tarea, hoy le solicité un aplauso para los que ya hicieron su ejercicio y al resto de los funcionarios pues las solicitudes para que de manera inmediata inicie los trámites para cumplir con este requerimiento que es un requerimiento de ley. Tatamués reveló que los insumos recogidos en el departamento también pueden ser incluidos en el Compes Agropecuario, instancia lograda por los pueblos Pastos y Quillacingas tras el paro agrario del año pasado y refrendado con la firma del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos.